Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manjoma, bombona. En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina, siempre habrá lo mismo. Para mí no existe cielo, ni luna, ni estrella, para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla. Ay, 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 que negro es mi destino. Ay, 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 todo de mí se aleja. Ay, 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 perdito de esperanza. Ay, 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 solo llega mi... Te hablo desde aquí, sí que es un fante. Ay, 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 ay... ¡Viva, ya! ¡Viva, ya! El día que la muerte Ay, ay, ay Me lleva a estar con ella Ay, así A cambiar a mi suerte Y vuelve otra vez Ay, que solo estoy Solo me espera la muerte Ay, que solo estoy Cuando cambiara mi suerte Oh, que triste soledad Vivir en esta condena Ya no quiero sufrir más Te lo digo más de nena Ay, que solo estoy Solo me espera la muerte Ay, que solo estoy Cuando cambiara mi suerte Compañeros de prisión Gente de toda la clase Que no tiene corazón Y no sabe lo que hace Solo con mi pena Solo en mi candena Solo con mi pena Solo en mi candena Soy el flujo Solo voy con mi pena Y en esta celda Treinta años de condena Yo voy con mi Ay, $2,000 C, $2,000 T-L, T-L, T-T-L Gracias por ver el video.